21. Florece y prospera. A veces, otros tratan de aplastarlo a uno, de minimizar sus sueños y esperanzas, su futuro y a su persona. Poniéndonos en ridículo y por muchos otros medios, las personas malintencionadas pueden tratar de llevarnos a la ruina. Por la razón que sea, nuestros esfuerzos por mejorar, por ser más felices en la vida, se pueden volver el blanco de ataques. A veces es necesario encargarse de esto directamente. Pero existe una manera de resolverlo a largo plazo que rara vez falla. ¿Qué es con exactitud lo que estas personas tratan de hacernos? Tratan de empujarnos a una posición inferior. Deben pensar que somos peligrosos para ellas en alguna forma. Deben creer que si progresáramos en el mundo, eso sería una amenaza para ellas. Por eso tratan de minimizar nuestro talento y capacidad de diversas formas. Algunos dementes incluso tienen un plan general que dice, Si A tiene más éxito, puede ser una amenaza para mí. Por lo tanto, debo hacer todo lo posible para lograr que A tenga menos éxito. Al parecer, nunca se les ha ocurrido que sus acciones podrían convertir a A en su enemigo, aunque no lo haya sido antes. Podría decirse que esta es una forma casi segura en que estos dementes se meten en problemas. Algunos lo hacen solo por prejuicio o porque alguien les desagrada. Pero, sin importar cómo traten de hacerlo, su verdadero propósito como tal es hacer que la persona, que es su objetivo, se empequeñezca y fracase en la vida. La manera de resolver realmente esta situación y de manejar a estas personas, la manera de vencerlas es florecer y prosperar. Ah, sí. Es cierto que tales personas, al ver que uno mejora su suerte, pueden ponerse frenéticas y atacar con más fuerza. Lo que hay que hacer es encargarse de ellas si uno debe hacerlo. Pero no dejar de florecer y prosperar, ya que eso es lo que tales personas quisieran que hicieras. Música 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 Si floreces y prosperas cada vez más, tales personas caerán en apatía al respecto. Música Pueden darse por vencidas completamente. Música Si nuestras metas en la vida valen la pena, Música Si las llevamos a cabo teniendo en cuenta los preceptos de este libro, Música Si florecemos y prosperamos, Música Con toda seguridad saldremos vencedores. Música Y con optimismo, sin dañar un solo cabello de sus cabezas. Música Y ese es mi deseo para ti. Florece y prospera. Música Gracias por ver el video.